Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Y dile al cantinero que me traiga dos Pa' brindar lo que fue lo de nosotros dos Y lo que pasó, pasó entre tú y yo Todo tiene su final, dijo la voz Te voy a perder un lugar donde ni la NASA me va a encontrar Voy a ahogar todo lo que sentí en el fondo del mar En el fondo del mar Te voy a perder un lugar donde ni la NASA me va a encontrar Voy a ahogar todo lo que sentí en el fondo del mar No me vuelvas a llamar Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo... Voy pa' la calle, tu turu turu Voy de tragos, tu turu turu Pa' la calle con tequila, limonizar Voy pa' la calle, tu turu turu Voy de tragos, tu turu turu Pa' la calle con tequila, limonizar Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo... Voy a cambiar tus mentiras por cocteles No... Por cocteles...